Saludos señores, bienvenidos una vez más a su espacio Globalizando con Manuel Cruz y como siempre recordarles a todos ustedes, seguirnos a través de esta plataforma Faya Media y lo puede hacer a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, también estamos en TikTok y también estamos en YouTube. Usted le da a seguir y a la campanita para que reciba este y todos nuestros análisis. Señores, en el día de hoy vamos a hablarles de un acontecimiento que está en boga en este momento. Se están desarrollando en París los Juegos Olímpicos 2024. Evidentemente que esto no es solo deportes, esto es un acontecimiento que tiene diferentes matices. Pero además, los Juegos Olímpicos siempre, desde siempre, desde la era moderna, los Juegos Olímpicos modernos son los que desarrolló el varón Piel de Coubertown a finales del siglo XIX. Pero sin embargo, desde el año 1920, los Juegos Olímpicos son un instrumento fundamental, primero, de la diplomacia, de la geopolítica, de las rivalidades en el orden internacional, de la lucha social, de las luchas ideológicas. En fin, convergen allí una multiplicidad de situaciones que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Pero sobre todo, desde la perspectiva de la importancia geopolítica que tienen los Juegos Olímpicos. Para poner un ejemplo, ¿por qué tiene importancia geopolítica los Juegos Olímpicos? Por tres temas fundamentalmente. Primero, desde siempre, señores, los deportes son un instrumento fundamental del llamado poder blando de los estados. Pero aunque esa figura del poder blando es del año 1990, que fue desarrollada por el geopolítólogo estadounidense Joseph Knight, lo cierto es que la lucha del poder blando en el campo de los deportes inició 100 años antes. Estamos hablando de que el primer acontecimiento fue de 1920. Pero antes que eso, quiero explicar, antes de ir al recorrido histórico de los acontecimientos. Primero, eso se ha convertido en una tradición que, repito, inició en el año 1920. En Guerra Fría, sobre todo, era muy común la lucha de los deportes entre las dos grandes potencias antagónicas. Un acontecimiento que puede reflejar eso es el llamado la partida del siglo que se dio en el campeonato mundial de ajedrez en el año 1972, donde se enfrentaron los quienes hasta ese momento eran considerados los dos ajedrecistas más importantes del mundo. El campeón mundial, el ruso Boris Spassky, enfrentó al campeón estadounidense Bobby Fischer. Esto conmocionó al mundo, llamó la atención de todo el mundo. Terminó ganando Estados Unidos el campeonato. Y otro ingrediente de su importancia geopolítica es que hoy, señores, aquellos que tienen la oportunidad de organizar unos Juegos Olímpicos, la primera oportunidad que tienen de mostrarle al mundo las potencias son su poderío económico. Porque aquellos que son sede de los mismos, la forma que le den a su organización puede proyectar eso. Pero además, otro elemento fundamental de la lucha del poder blando hoy en la geopolítica es el elemento cultural. Los Juegos Olímpicos son un instrumento fundamental para la proyección del impacto de tu cultura. Y por eso ustedes ven en estos openings todo este destello, todo este despliegue de recursos, y sobre todo de la profundización cultural de los países que son sede. Pero lo más importante para globalizar y popularizar los conflictos geopolíticos es precisamente su alto alcance. Los Juegos Olímpicos son uno de los atractivos que tienen mayores espectadores. Un ejemplo de ellos fue lo que pasó en el año 2020 en los Juegos de Tokio, que alcanzó a 3.050 millones de espectadores en todo el mundo. Y en consecuencia, las potencias entonces no pueden perder esa oportunidad. Y aquellos que tienen sobre todo reclamos sociales. ¿Qué pasó entonces en el año 2020? Bueno, la primera situación en la dinámica geopolítica que se dio en estos Juegos fue cuando los vencedores de la Primera Guerra Mundial impidieron, ni siquiera invitaron a los perdedores para participar en los Juegos de 1920. Hablo de Alemania, hablo de Turquía, hablo de Austria y hablo de Hungría. No pudieron participar en esos Juegos. Pero además, en el año 1956, fue emblemático ese año varios acontecimientos importantes. Primero, España, Suiza y los Países Bajos no participaron en los Juegos Olímpicos en protesta por la invasión de la Unión Soviética en Hungría. De igual forma, Siria, el Líbano y Egipto tampoco participaron en los Juegos Olímpicos de 1956 en protesta por la invasión o la guerra llamada del Sinaí o la guerra en el Canal de Suez. Toda vez que el gobernante de Egipto había decidido nacionalizar el Canal de Suez y eso propició que el Reino Unido y Francia se unieran a Israel y se destapara un conflicto bélico que fundamentalmente una buena parte de lo que hoy es la Liga Árabe, conjuntamente con Egipto, pues se enfrentaron a estos países que ya mencionamos. Y en repulsa a eso, entonces, los países de Egipto, repito, el Líbano y Siria no participaron en los Juegos Olímpicos de 1956. Lo propio pasó en 1976 en los Juegos de Montreal. Taiwán decidió no participar porque Canadá le notificó que no podía utilizar el nombre de China ya que en ese momento China empezaba a tomar un auge internacional con el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y el retiro de Taiwán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso implicó que al día de hoy, Taiwán no puede utilizar el nombre de China única y exclusivamente. Tiene que participar como China Taiwán, China Taipei, perdón, en los Juegos Olímpicos para poder participar. Igual pasó el acontecimiento más importante en términos de boicot, como se le llama popularmente cuando las potencias juegan a boicotear a otros. En los Juegos Olímpicos de 1980, Estados Unidos, junto a 60 países, pues boicoteó los Juegos contra la Unión Soviética. Y la Unión Soviética entonces, en represalia, hizo lo propio en el año 1984, cuando entonces los Juegos se movieron hasta Los Ángeles. No participó y ese mismo año entonces anunció la celebración de sus Juegos llamados los Juegos de la Amistad. Esos Juegos de la Amistad son importantes al día de hoy. ¿Por qué? Porque en estos Juegos Olímpicos de 2024, a pesar de que la gente no le ha prestado atención a eso, también hay una influencia geopolítica que está gravitando. Por ejemplo, tanto Rusia como Bielorrusia fueron vetados de poder participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. El Comité Olímpico Internacional ha indicado que Rusia y Bielorrusia violaron la Carta Olímpica al impedir que los atletas de las zonas que tienen ellos, que tiene Rusia ocupada en Ucrania, pudieran participar en los Juegos Olímpicos. Eso propició, sin duda alguna, la euforia de Vladimir Putin y él ha anunciado que estará celebrando una nueva edición de los Juegos de la Amistad de 1984, que ya he señalado. Lo propio ha pasado con muchas personas que, al vetar a Rusia por este acontecimiento, empezaron a pedir entonces que se vetara a Israel también por su invasión en la Franja de Gaza. El Comité Olímpico Internacional decidió que no era el mismo caso y pudo participar la delegación de Israel. Sin embargo, se han encontrado con que algunos de sus atletas no han sido saludados en señal de protesta por sus oponentes. Bueno, otro intento de boicot que no tuvo mucho éxito fue los Juegos de Tokio en el año 2020, en la que China probó ya al mundo su poderío en el campo del poder blando. También los Juegos Olímpicos han servido para un sinnúmero de reivindicaciones sociales. Primero hay que decir que los Juegos Olímpicos que creó Cobertown fueron ampliamente elitistas y ampliamente misóginos. Cobertown estaba total y absolutamente en contra de que las mujeres pudieran participar en los Juegos. pero además, además, él entendía que solamente los atletas amateur podían participar en los mismos, no los profesionales. Eso propició entonces que muchos otros países o bloque de ellos diseñaran sus propios Juegos Olímpicos. Por ejemplo, las mujeres crearon sus propios Juegos, el movimiento obrero socialista creó sus propios Juegos también para democratizarlo y el movimiento de países no alineados a la cabeza, el expresidente de Indonesia, pues también construyeron sus propios Juegos Olímpicos. Lo propio intentó hacer España, pero se vio abortado por la guerra civil. En fin, muchos acontecimientos de carácter social también han encontrado matiz en el seno de los Juegos Olímpicos. Un acontecimiento importante fue los Juegos Olímpicos de Múnich, de Berlín, en 1936. El Führer había decidido no participar en los Juegos. Sin embargo, posteriormente cambió de opinión sobre la base de dos ideas. Primero, quería mostrarle al mundo a través de los Juegos que había un renacimiento de Alemania. Y segundo, tenía la intención, según él, de proyectar también una supuesta supremacía de la raza aria. ¿Qué pasó allí? Bueno, le fue muy bien a Alemania, pero este último propósito fue trastocado cuando un atleta estadounidense, Jesse Owens específicamente, ganó cuatro medallas de oro en esos Juegos Olímpicos. Eso evidentemente que acabó con esa tesis de que había una raza blanca superior. En 1956 fue emblemático, tanto en el campo de la geopolítica como en el campo de los reclamos sociales. Por ejemplo, dos acontecimientos importantes en 1956. Primero, en el Waterpolo se enfrentaron los húngaros con los soviéticos que ya previamente habían invadido a Hungría. Y eso generó entonces en los húngaros una especie de sentimiento patriótico. Siempre los Juegos Olímpicos han estado matizados por el nacionalismo. Resulta, para que la gente tenga una idea, al que no conoce, el Waterpolo es una especie de rugby, pero en una piscina. A ese partido se le conoció, perdón, como el baño sangriento, porque hubo una violencia tal entre los jugadores, de hecho hay una foto famosísima que conmovió el mundo, de la superestrella del equipo de Hungría, Elvis Sador, donde se le ve que la superestrella de la Unión Soviética le partió la cara debajo del agua. Eso estaba pasando. Arriba se veían que estaban jugando normal, sin embargo, abajo se estaban dando patadas, trompadas entre los jugadores. Y cuando salió Elvis con la cara partida, entonces el público simpatizante de los húngaros le fue encima al público simpatizante de los soviéticos y eso tuvo que intervenir entonces hasta la policía. Ese es un acontecimiento importante que terminaron ganando los húngaros 4 a 0. Otro acontecimiento importantísimo fue el que se dio en el año 1968. Bueno, en ese momento estábamos en pleno apogeo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y dos, dos atletas, Tommy Smith y el otro se llamaba John Carlos, afroamericanos los dos, pues recibiendo sus medallas, levantaron el puño con el saludo del poder negro. Eso evidentemente que llamó la atención también a nivel global. Y una atleta checoslovaca ese mismo año en esos mismos juegos, pues bajó la cabeza mientras se estaba tocando el himno nacional de la Unión Soviética en señal de protesta por la invasión de la Unión Soviética para reprimir el movimiento reformista de la primavera de Praga. Esto también ha tenido en el campo de la diplomacia vital importancia. Por ejemplo, desde los años 30, tanto palestinos como israelíes comenzaron a promover en los Juegos Olímpicos el reconocimiento de ellos como estados independientes. Pero además, Palestina ha utilizado desde hace mucho tiempo los Juegos Olímpicos para promover, para enseñarle al mundo las violaciones de derechos humanos que han cometido los israelíes contra ellos. Un acontecimiento importante que manchó, todavía el día de hoy sigue manchado, los Juegos Olímpicos de 1972, fue el hecho de que en 1967 había pasado la famosa Guerra de los Seis Días. A partir de ese momento, Israel comenzó a ocupar territorio palestino, que sigue hasta el día de hoy. Y en 1972, en esos Juegos Olímpicos, había una organización terrorista que se llamaba Septiembre Negro, y esa organización terrorista entró en la Villa Olímpica y secuestró a 11 atletas de la delegación de Israel. Israel se negó a negociar con los terroristas e intentaron un rescate que falló, y eso propició entonces que mataran a cinco de los terroristas y ellos mataran a los 11 rehenes. Esto también propició entonces consecuencia a la salida de Israel de los Juegos Olímpicos y también Egipto, en aquel momento renunció porque tenía cierta demóragas represalias por parte de Israel. Otros acontecimientos importantes, señores, en el campo de la geopolítica, se dio en el año 2020, repito, Estados Unidos intentó por todos los medios boicotear los Juegos Olímpicos de Tokio y China mostró su poderío en este sentido y pudo desarrollar sus Juegos. Hay que decir que estos Juegos que se están celebrando en este momento no escapan a eso. Eso que conmocionó al mundo, que ustedes vieron, un evidente irrespeto a la figura de la Santa Cena que se trató de ridiculizar en el opening ahora en estos Juegos, para nosotros quizás se vea de esa forma, para ellos, como ha pasado desde siempre, lo he descrito, fue quizás una protesta, una lucha en torno a temas ideológicos o de otra naturaleza que puede tener ese país. siempre se ha usado eso, los países exponen sus agendas cuando son sedes de estos Juegos y la verdad, y la verdad es que esperamos, esperamos que todo pueda concluir en el marco de la profesionalidad y que ojalá no hayan otros acontecimientos que propician las potencias cuando quieren imponer sus agendas y aprovechan estos Juegos Olímpicos para eso. Ustedes recuerden seguir este espacio Globalizando con Manuel Cruz y nos vemos en la próxima entrega por aquí, por Falla Media.